Buenos días, bienvenidos a ir a la mañana, mages, ¿cómo están? Espero que te la estén pensando súper bien. Hoy tenemos una primicia, tenemos la espectacular entrevista con Shakira, sí, esta magia que ustedes ven aquí en su nuevo video que acaba de sacar en un basurero. Dicen que lo grabó en el basurero de Nejapa, pero queremos preguntarle directamente a ella para que nos diga si es cierto o es pura paja o puro chambre de estos mages, de estos noticieros falsos de las redes sociales. Así que Shakira, bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista falsa. Contanos, ¿cómo está el vacío? Mages, este, es mentira, es mentira que el video se grabó en un basurero de El Salvador. Es tan falso como esta entrevista que estás teniendo conmigo, mages. Y este chele, quiero que estén pan todos, que es el que me han dado licuando los frijoles ahorita, piqué en tu cara, perro, que te salpique. Porque quiero decirte, piqué, aprovechando esta entrevista falsa, que, porque se va a hacer virales también. Quiero que sepas que este hombre lo tiene más grande que vos y que él dura, no como vos, que dura dos minutos. Él dura dos minutos y medio. Gracias por tan importante respuesta, Shakira. Sabemos que estás dolida porque tu ex marido, pues, te mandó a la mierda. Pero queremos saber también tu opinión con respecto a las bichas de El Salvador que se mandan a poner chichis postizas. ¿Qué opinas de eso? Y también a esas que cesen liposucción sin ir al gimnasio. Y también de esas que ponen nalgas porque son todas pachas detrás, ¿verdad? Pero después se les miran todas caídas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundan con montañas. Mira, maje, yo lo que les puedo decir a las bichas de El Salvador que se operan las chichis, las tetitas y las nachas que... ¡Hagan lo que quieran, hombre! Ustedes con su culo pueden ser un florero si quieren. La verdad que ustedes, si operan o no, a su marido siempre les va a ser infiel. Si no, miren, me a mí soy el claro ejemplo, maje. Si me fueron infiel, a mí no les van a ser infiel. A ustedes, bichas de soyapango, que andan poniéndose uñas de 15 bolas. Así que mi consejo es, sean felices, si les alcanza la bola o si consigue un viejito que tenga billete, que se las ponga, póngasela más. ¡Wow! Muchas gracias, Shakira, por habernos permitido hablar contigo directamente. Recuerden que aquí en Viva la Mañana somos bien especiales, bien exclusivos. No se pierdan la próxima entrevista con los primeros extraterrestres que ya están aquí en la Tierra. Como ya lo sabemos, el gobierno de Estados Unidos ya lo anunció. Y nosotros vamos a tener la exclusiva con los primeros extraterrestres que van a estar acá en exclusiva, solo en Viva la Mañana.